Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos. El expresidente de Honduras recibió el miércoles su sentencia, tres meses y medio después de haber sido declarado culpable de tráfico de drogas y armas por un jurado popular en Nueva York. El juez a cargo del caso indicó que Hernández, de 55 años y que gobernó su país entre 2014 y 2022, también deberá pagar 8 millones de dólares de multa y cumplir cinco años de libertad bajo vigilancia al final de su condena a prisión. La sentencia afirma que el papel del acusado fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero. La Fiscalía neoyorquina acusó a Hernández de crear un narcoestado y de convertir a Honduras en una superautopista por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia. Según la acusación, entre 2004 y 2022, desde sus cargos de diputado, jefe del Congreso y luego presidente de la República, Hernández participó y protegió una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a territorio estadounidense. A cambio, habría recibido millones de dólares de los carteles, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense.